Bien, esto surgió ya del año pasado cuando tuvimos una charla con unos colegas, también cantores, y que les gusta la música romántica. ¿Con quiénes? Con Héctor López y con Tito Vergara. Y bueno, hicimos la... tuvimos la iniciativa de hacerlo acá en mi barrio y bueno, la verdad que la gente nos sorprendió porque se acercó mucho, vino con su sillón y pasamos una noche muy linda, por eso este año no queremos volver a repetir. Que vengan únicamente los enamorados. Bueno, ¿vinieron que pasa a las parejas del barrio o de otros lugares también? No, de distintos lugares, sí que están todos los barrios invitados. Mucha gente de acá del barrio se acercó y bueno, también de otros barrios llegaron. Había una pareja que se enteró de Paraná, que vino también porque le gustó esa música. Y bueno, lo pasamos muy lindo y este año no queremos volver a repetir con otros artistas invitados y también la entrada es totalmente libre para que puedan acercarse todos y simplemente tienen que traerse un sillón y ganas de escuchar y de cantar y emocionarse una vez más y enamorarse una vez más. Tony, ¿y únicamente canciones así del repertorio romántico o abiertos para lo que la gente pida también? No, la gente va a poder pedir porque vamos a tener algo de tango, algo de folclore, todo que hable canciones del amor, ¿no? Porque por eso le pusimos la noche de los enamorados para festejar justamente ese día. Y además va a haber obsequios para parejas, para los que se den un piquito. Y claro, porque queremos hacer... Que se anima a bailar también. Que se anima a bailar también, sí, porque vamos a tener una sorpresita también, una pareja que va a bailar, va a estar Camila Kloster con su carribar para que quiera comer una hamburguesa o tomar algo fresco. Bueno, de todo, de todo un poco. Va a haber un homenaje también, ¿no? Para Seferino. Sí, ya hablamos con la familia, le vamos a entregar una plaqueta a los papás, porque Seferino también dejó, igual que nosotros, dejó su marca, sus canciones de amor. Y bueno, todo esto tiene que ver con el día de San Valentín. Claro. Bueno, pero no va a ser el martes, sino que el viernes que viene. El viernes, 17 a las 21 horas. Así que todos los que quieran venir, acercarse con su sillón, su equipo de mate. Es un motivo importante, muy lindo, porque el amor creo que no debe faltar en ningún lugar. El amor es la vida. Por eso queremos que aquellos que están por ahí un poco peleados que vengan y se enamoren nuevamente acá. Y no hay edad para el amor. No hay edad para el amor. Bueno, ese es el título que le hemos puesto ya hace un tiempo. Desde el año pasado. Bueno, entrada gratis. Y bueno, no hay excusas venir a pasar un lindo momento, ¿no? Sí, no hay excusas. Esperemos que la noche nos acompañe, porque es al aire libre. Entrada totalmente gratis. Y aquella persona que quiera escuchar una canción tiene que simplemente hacer una notita, traerla donde vamos a poner la mesa de sonido. Y ahí vamos a estar con luces de colores y con muchas ganas de cantar. Bueno, acá en la peatonal. Acá en la peatonal del barrio Centenario, que está sobre calle Carbó y entre Alberti y French. Exacto. Bueno, ya te decimos por anticipado que tengas un feliz día de los enamorados. Bueno, igualmente para ustedes. ¿Quieres saludar a tu enamorada? Sí, un besote le mando grandote. Tengo una mujer muy romántica, igual que yo. Me acompaña, me da a todos lados. Esta es locura que por ahí tengo de irme por ahí lejos. Bueno, ella me acompaña y todavía, a pesar de los años, uno sigue enamorado y sigue cantando canciones de amor, ¿no? Qué lindo. Bueno, Toni, muchas gracias. No, gracias a ustedes y a todas las familias del canal y a todos los televidentes también. Feliz día de San Valentín y los esperamos el viernes.